¡Suscríbete! Por si no lo sabéis os lo cuento, yo también soy influencer y es delicadito el tema, porque dar opinión, ser honesto y ser legal con tus principios, sobre todo sin tratar de herir a ninguno de los concursantes porque tienen una ilusión bestial y tienen toda su energía puesta en yo soy el artista. Por eso tenemos que ser muy cautos a la hora de dar nuestra opinión, una opinión seria y severa a la vez. Pero no hemos quedado que yo también soy influencer, que van a tener 12 años, ¿tengo yo 12 años o qué? La verdad que estamos como muy entusiasmados todos con la edad, con la edad de los influencers, no es mi caso. Tenemos gente con 18 años, gente con un talento y de aquí, prepárense. Me llama mucho la atención si te gusta tanto bailar que hayas escogido una balada, ¿por qué? Creí que era un reto muy grande y yo creo que puedo hacerlo. Me imagino que la gente en sus casas pensará siempre tiene que haber un juez bueno, un juez malo. No, esto aquí no interpretamos ningún rol. Nadie, nadie, nadie va a tener maligria para, bueno, pues para malograr el futuro de alguno de los chicos que hay aquí. O sea que son gente muy cualificada, todos, todos, todos. No sé si sabéis que esta entrevista la empecé en Navidad del año pasado. Estoy aquí con el entusiasmo que me caracterice, con las ganas de contaros millones de cosas de dentro de la escuela, del yo soy el artista. Pero como ahora me tengo que ir a ensayar, maquillarme, vestirme y prepararme, os dejo, pero prometo y amenazo con volver. Y os voy a contar un millón de cosas. ¡Gracias!